El personaje favorito en todo el mundo era Ariel y queríamos celebrar el aniversario 30 de la Cielita que cumple 30 años y teniendo un poco de ideas dijimos que realmente una línea de bikini sería excelente, sería lindo con la temática porque le es revivir y tendría esta nostalgia Sentir esta nostalgia para el personaje que tenemos en las que hemos crecido con Disney y con estas películas Entonces queremos crear algo para esas chicas que quizás no siempre encuentran cosas de la cienita y Capitana fue la primera marca que se me vino la mente, se apuntaron en un segundo al proyecto y luego aquí estamos Bueno yo no me llamo a mi misma influencer porque no sé si ese término sé exactamente lo que veo y lo que soy es creadora de contenido, entonces a mi me gusta crear diferentes contenidos con el mensaje que a mi me gusta comunicar, me gusta comunicar body positivity, me gusta comunicar cuando voy de viaje a algún lado mostrar las cosas que hay en el mundo, que la gente viva estas experiencias que yo vivo junto conmigo y eso es lo que me gusta hacer, me parece que hoy en día las plataformas digitales son algo que permite abrirte las puertas a tantas cosas y si hay gente que lo comparte me parece excelente, siempre y cuando también sepa que lleva consigo también una responsabilidad de las cosas que comunica Las críticas siempre van a haber, pero trato de que no me afecten porque usualmente cuando alguien da una crítica es una crítica que tiene su propia inseguridad, entonces trato de pensar que no es por mi si no es por ellos y trato de que más bien se sientan escuchados, si alguien me dice algo le digo si quieres conversar de algo, dímelo, pero no tienes por qué escribirle a alguien algo negativo solo para sentirte mejor, cuando quieras este es mi mail, escríbeme y realmente los comentarios negativos son, pueden haber 100 positivos y uno negativo entonces realmente ahogan a la negatividad, es mucho más lindo por lo que quieras Creo que todos lo hemos recibido y la verdad me parece excelente porque me parece que solamente va a mejorar la transparencia en cuanto a la identidad y es importante que las personas sepan cuando alguien te ha contratado para algo, porque al fin y al cabo es un trabajo y me parece muy bien No creo que la moda y la autoestima sean algo excluyente, siento que justamente la moda es algo que puede hacer subir tu autoestima, es un modo de expresarse y cuando uno se siente bien por dentro y sucede por fuera la moda es simplemente algo más que te ayuda a lograr eso y no debe ser algo que restrinja que sea por tu talla, por tu peso, por tu color de piel, por cualquier cosa, eso no tiene por qué escribirlo de nada entonces simplemente usarlo como modo de expresión, eso es algo que me pasó muchísimo y es un proceso del cual todavía estoy terminando de cerrarlo, creo que es un proceso que realmente nunca termina pero yo pasé muchos años de soledad y de bajas autoestimas por esos temas nunca me veía reflejada en las revistas o en la televisión, los íconos de ese momento realmente eran totalmente diferentes físicamente a mí y no solamente por cómo me veía sino por mis gustos, yo no me veía en ningún lado o sea, justamente por eso me gusta transmitir ese mensaje de que aunque todos seamos diferentes por dentro y por fuera, eso no significa que no seamos iguales en muchos aspectos o sea, al fin y al cabo todos tenemos muchas inseguridades, todos tenemos nuestros miedos lo importante más bien no es, digamos, empujarlos hacia ellos, sino más bien ayudar a otras personas a hacer eso y 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